Acabamos de llegar a Zaragoza, estamos en su área de autocaravanas que es gratuita, son 50 plazas y tiene todos los servicios, carga y descarga de aguas grises, de limpias, lo que no tiene es luz y que sepáis que está súper súper petada, siempre está petada. Y esta noche no voy a cocinar, esta noche he pedido comida para llevar. Me he metido en la aplicación de Globo y hemos pedido una barrería, unos kebabs. Se supone que ahí en la aplicación pones la ubicación donde estás, nosotros hemos puesto la matrícula de la autocaravana y bueno esperamos que de nueve a nueve y media nos regalen la cena. A ver si nos la traen. Ya tenemos nuestra cena. Por aquí, por aquí. Vale, gracias. Hasta luego, chao. A ver. Bueno, pues como veis nos entregan la cena dentro del autocaravana, como lo veis, chavales. Fenomenal, vamos a comer guarrería de kebabs. Lo abro, ¿vale? A ver. Vamos a probar los kebabs. Venga sencillo. Pequeños, dice. Vaya gordacos de kebabs. Son pequeños. A ver, venga, abrirlos. Por favor, que sean de carne solo. Oscar, ¿qué pinta tienen? No, de carne solo no va a ser todo. A ver, el pan no está tostado. No está tostado. Parece que está crudo. Bueno, buenos días por la mañana. Hoy amanecemos aquí en Zaragoza, en el área de autocaravanas. Voy a pasar a enseñarosla, porque nos vamos ya a ver la pilarica. Hace un poquito de viento y fresquito. Y vamos a coger el tranvía, porque lo tenemos justo enfrente del área de autocaravanas. Tarda unos cinco o diez minutitos en llegar. Y mirar cómo está el área. Estamos aquí. Y mirar, mirar qué llena está. Son 50 plazas en esta zona, pero allí, al final del todo, también hay más sitio para aparcar. ¿Vale? Pero allí donde se encuentra aquella autocaravana es donde se puede vaciar y llenar. Que ahora os lo voy a enseñar. Aquí os muestro la zona de vaciado y de llenado. Todo gratuito. Aquí tenemos el grifo del agua potable. Y aquí tenemos el de aguas negras. Aquí tenemos el de aguas negras. Tengo que decirlo, pero bueno. Y mirar dónde tenemos la parada del tranvía. Ahí mismo. Está muy, 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 muy cerquita. Y te lleva al centro en cinco minutitos. El billete vale un euro treinta. Vale, que nos vamos al centro de Zaragoza. Vamos a coger por primera vez un tranvía que nos va a llevar a toda la familia Fanuca. A ver si nos aclaramos para sacar los billetes. Vale, chavales, venga va, vamos a sacar los billetes. A ver, estamos aquí. A ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Y queremos ir a... A la plaza del Pilar para ver la Basílica. Aquí llega nuestra tranvía. El mago de Oz. Ya hemos llegado, chicos. ¿Ya hemos llegado? Ya hemos llegado. Hemos bajado en la parada de plaza del Pilar Murallas. Mirad, allí tenemos el mercado. Vale, ¿vamos, chicos? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. No hasta aquí. Vimate María, Gray mí, ho Dieu por estar aquí. No será. Tus cantadores. Te recommendation que nos hablan en laasında. ¡Marras, tomatoes. O sea, может, estamos en la w返ps de Ch Auctor, o sea, tres años, buenos días, выпадados, qué bien y 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 una manzana caramelizada y una piruleta de almendra y 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